Bien, nos encontramos aquí en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro Macorís, donde dentro de poco van a ver ustedes una demostración del salto de rappel, que es una forma de orientar a la persona que se encuentra en momentos difíciles. ¿De qué se trata este salto, Rigoberto? ¿Tú qué te vas a lanzar ahora? Bueno, es una práctica que estamos llevando a cabo nosotros, lo que estamos tomando el curso aquí en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro Macorís. ¿Cuál es el objetivo? De que todos podamos aprender y si hay que hacerlo en algún momento de la vida, en cualquier circunstancia podamos estirarnos. Hoy estamos en una tercera planta y simplemente estamos recibiendo lo que son todos los entrenamientos con relación a esto. Hay un grupo de personas aquí, muchos muchachos nobles, algunos un tiempo ya de ser bomberos, pero muchos de los que son bomberos no tienen estos cursos, que son cursos importantes. Es importante, porque cuando a veces se está en una tercera planta, tú no puedes bajar por las escaleras y tienes que hacerlo por los laterales y esta es la forma de hacerse. Bueno, vamos a observar a Rigoberto con el salto de rappel. ¿No sientes miedo? No, ningún tipo de llamar. Ok, vamos a ver esta demostración que hará Rigoberto Castro. Vemos aquí los diferentes jóvenes que están realizando este curso de primeros auxilios y vamos a observar dentro de poco a Rigoberto Castro, quien se va a lanzar desde el tercer nivel al pavimento. como una forma de ensayo, de práctica, en caso de emergencia, cómo se lanzan de dos, tres y hasta más niveles para salvar vidas. Como estamos observando aquí al amigo Rigoberto Castro, quien dentro de poco se va a lanzar al firmamento. estamos viendo cómo le preparan de seguridad para evitar que pueda fallar esta soga que le condicionará hasta abajo. Vemos parte aquí de los muchachos que están realizando el curso de los primeros auxilios. Estamos aquí en el tercer nivel del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís. Estamos a la espera de ver cómo se hará este salto de rappel. Ya se coloca en actitud de lanzarse Rigoberto Castro. Dentro de poco se va a lanzar hacia abajo. Estamos en un tercer nivel. Vemos ahí como de una forma decidida y valiente comienza a descender, a descender desde este tercer nivel hacia abajo. Ya descendió. Ahí aplauden la magistral forma de él descender. Vemos a algunos de los jóvenes que ya han descendido y otros que están por descender aquí en este ensayo del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís. Es importante que los jóvenes muestren interés en realizar este tipo de entrenamientos. Y vemos aquí al comunicador Manuel Ureña. Manuel, ¿qué te parece este ensayo del rapel que se lanzan al firmamento de un tercer nivel? ¿Qué te parece y qué tan importante es esto para que los ciudadanos se interescan en instruirse en esta práctica? Bueno, esta parte es una parte fundamental de lo que es este entrenamiento. Como hoy concluye ya la parte del ABC, el entrenamiento de los muchachos para la unidad bomberil barrial. Y ahí van a seguir entrenándose y especializándose ya un poquito más profundo. Porque la idea no es simplemente dejar constituida la unidad barrial, sino también crear una unidad de respuesta inmediata de la unidad bomberil barrial de los bomberos. Esta parte es esencial, es fundamental, tú lo estás viendo. Sería tan interesante que pudiera firmar a alguno de los muchachos en este tipo de acción. Pero es muy interesante esta parte. Pues muchas gracias al oficial de los bomberos y periodista, comunicador de San Pedro de Macorís, Manuel Ureña, quien es el productor del programa Teléfono Abierto y de la Guía Informativa 98. Muchas gracias por tu orientación. Gracias, Cesario. Ha sido la declaración de Manuel Ureña. Seguimos observando aquí los jóvenes que están en posición de lanzarse. Vemos aquí un joven que está a punto de descender también en este salto, desde este tercer nivel hacia abajo. Es importante que los niños que vean este video en YouTube no traten de hacer este tipo de maniobra. Se trata de algo propiamente practicado y de manera profesional. Y que los niños que vean este video en YouTube no dejen practicarlo. Ha sido esta referencia, parte de estas orientaciones e instrucciones que se están realizando aquí en el curso de primeros auxilios del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís. Ya vemos otro de los jóvenes que también se propone descender hacia abajo en estas prácticas que están llevando a cabo la unidad barrial del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís como una forma de orientar y de instruir a los nuevos integrantes de este benemérito Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís. Es que tan importante es que la juventud linda, como vemos aquí, se hayan interesado en ser útiles a su patria y realizar estos primeros cursos de primeros auxilios para bien de la ciudadanía. Y es bueno que este ánimo no descalega, no pueda descalecer en ellos y que sigan hacia adelante. Vemos aquí a uno de los jóvenes también que va a descender dentro de poco, ya se prepara y ya le vemos descender de manera firme y con decisión. Aquí le vemos descender, vemos otro de sus compañeros que lo recibe abajo en caso de cualquier tipo de falla o accidente y lo rescata profesionalmente. Bueno, esta ha sido parte de estas instrucciones. Desde el tercer nivel del Cuerpo de Bomberos, aquí en San Pedro de Macorís, la tercera planta, para los amigos de YouTube, el consentido en la red, le ha informado Cesario Silvestre. Ahí vemos a los amigos saludando con júbilo y con mucho amor. Dios bendiga a estas personas que se han interesado en realizar estos cursos para bien de ellos y de la sociedad. Decía el profesor Juan Bosch, que quien no sirve para servir, no sirve para vivir, decía el profesor Juan Bosch. Manuel Ureña, reconocido comunicador de San Pedro de Macorís, en lugar de estar descansando en su casa hoy domingo, está aquí realizando estos cursos primeros auxilios. Y eso es algo valioso. Ojalá que los macorizanos vean este ejemplo de este ciudadano invicto, ya que ha sido un exitoso comunicador y ha ocupado gestiones importantes, ya como lo es presidente de la Asociación de Locutores, de la Unión de Junta de Vecinos, y ahora secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Manuel Ureña está haciendo lo que muchos macorizanos aquí de San Pedro de Macorís no han hecho. Felicidades y ojalá que el desaliento ni la adversación de muchos mediocres hagan descender el ánimo altruista que tiene este ciudadano, el cual es digno de admirar. Desde el tercer nivel del Cuerpo de Bomberos de aquí de San Pedro de Macorís, para la página de YouTube Consentido en la Red le has informado Cesario Silvestre.